No. Bro, va, 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 va y no estás loca. Yeah, we. Barbie, tu reggaeton pa' todo el mundo de slow belly a ss. En los noventa era en la marquesina. Se perreaba con reggaeton de Chesina. Dj fallera, wey, dino y eran la moda. Y le gritamos a los bolis que se joda. Por eso yo nunca me quedo, me quedo tranquilo aburido en mi casa. La calle solo va a medazar, wey, yo me perreaba con toda la gata. DJ Nelson trajo el flow, flow, flow. Reventando voz y nazi discos. No paciencia, no paciencia, mi demencia. Lo que hace que ella fuese un criminal. Después salió blazando un guero. Pa' reventarle el mundo entero con el tra, tra, tra. Y le dimos reggaeton por detrás. Tra, tra, tra. Y le dimos reggaeton por detrás. Y todo cambió cuando P-L-A-S-E se salió. Play Music marroneando con perreo sólido. Las mujeres sintieron el boom. Y le dieron gasolina y el mundo ya no era igual. Más me vas a pedirlo cuando P-L-A-S-E. Mi reggaeton, te mueva top, top. Él se siente el bajo. Y tú insultando, duro, perreando, duro. Con la test, cae bien lento y hasta abajo. Reggaeton, reggaeton, no se lo voy a negar. Reggaeton, reggaeton, si las mujeres piden. Reggaeton, reggaeton, pues yo les voy a dar. Reggaeton, reggaeton, hasta abajo. Tra, 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 tra. Las mujeres piden. No te lo voy a negar. En lo que están pidiendo. Pa' darle hasta el piso. Y no me la disco, bebé. Y no me la disco, bebé. Bra, 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 bra. Bibi, 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 bibi. Hey, Balvin, Joey, Randy. All right. Motherfucking remix. Bielustad. BLA SS tirando los códigos.